Que nadie horrode nuestra falta de cordura, pues no hay cosa más bella que encontrar en la basura incontables caminadas de locura. Duelo de hombres elefantes sobre un manantial de espanto que hacen brotar y elevarse muros de vergüenza y asco, y alumbradas que en el tiempo descuartizan la esperanza, deslizándose muy lento, cual sangre en punta de lanza. Siempre hay una estrella pariendo rebelde el mar, rebelde el mar, rebelde el mar, rebelde el mar. Ni las muñecas se hicieron famosas, ni jamás se dirigieron al portal, ni los camellos llevan ya en sus jorobas ningún veneno que merezca la pena regalar. Desde entonces, todos mis sueños solo desean contemplar los senderos que conducen al portal. ¡Gracias!